El cuerpo de una persona en estado de putrefacción fue hallado en el puente que cruza el río Atoyac, entre Lomas de Angelópolis y Jardines de San Juan Bosco. Los usuarios del puente se percataron de la existencia de un cadáver a la orilla del río, por lo que dieron aviso a las autoridades tanto de Puebla como de Santa Clara o Coyucan. Elementos policiales y ministeriales acudieron a la calle Quintana Roo y confirmaron la existencia de este cuerpo, por lo que llevaron a cabo el levantamiento de cadáver y su traslado al servicio médico forense para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte, así como su identidad.